Muchos de los chicos cuando egresan de la primaria, antes directamente no asistían al secundario, dado que la escuela secundaria más cercana que tienen acá está distante a 20 kilómetros. Para nosotros que tengamos un edificio nuevo y un nivel secundario es una gran satisfacción. Uno de los principales motivos de la asistencia de los chicos a la escuela es por todo lo que la escuela les brinda hoy a los alumnos. Es linda como lo están haciendo. Tiene tres aulas y el salón es grandísimo. Me parece muy bien que lo hayan hecho. Para mí esto es el futuro de esta comunidad. Que sigan los sueños, que siga Lucía. Gobernadora Lucía Corpazzi. Vicegobernador Octavio Gutiérrez. Frente para la victoria. Lista 502.